Hola, soy Chambo Mendoza, salvadoreño, vine en el 2015 a España, decidí estudiar en TNV porque me gustó su programa, ya estando acá saqué mi MBA entre el 2015 y el 2016 y en el 2017 comencé a estudiar un Master en Marketing Digital. Lo mejor que TNV son las personas para mí, además no puedo dejar de resaltar los buenos programas que tiene, pero me dejó mucho ese sentimiento de las personas, los docentes, cómo interactúan con nosotros y cómo siempre han estado pendientes de nuestro desarrollo profesional. Es decir, EUD por medio del desempleo me abrió las puertas al mercado español que para mí era desconocido, ya que yo solo me había dedicado o me había desarrollado en el mercado latinoamericano. EUD de marca aún antes y aún después de mi vida profesional. En mi caso sí fue muy importante estudiar el Master, ya que además de enseñarme cómo era el mercado español europeo, me abrió las puertas al mundo laboral. En Bot Marketing Bar somos una boutique creativa especializada en el mundo digital, diseño y marketing. Trabajamos mano a mano con clientes en desarrollo, de los cuales nos enfocamos en cuatro pilares que para nosotros son básicos. La imagen, la reputación, el posicionamiento y por supuesto los resultados. No sé si eran para vosotros loληmán. Repetimos.